¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo no quise hacerlo! ¡Qué horrible! ¡Mate a los cientos! ¡Ay, por Dios, Morty! ¡Mataste a todos los cientos! ¡Morty! ¡Son una familia amada, Morty! ¡Son un tesoro nacional y los mataste! ¡No, yo soy solo un niño! ¡Soy solo un niño! ¡No quiero ir a la cárcel! ¡Morty, cálmate! ¡Lo arreglaremos! Lleva la ampolleta del batidillo de los Simpsons y esta fotografía a esta dirección. Nos harán Simpsons nuevos, ¿entendiste, Morty? ¿Yo? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Morty, debo limpiar este lugar antes de que alguien venga a espiar. ¿Sabes cuántos personajes hay en los Simpsons, Morty? Hay como un millón de... de personajes. Hicieron un episodio en el que Bush era su vecino. De acuerdo, eso no lo discuto. ¡H 5000.000 ¡Muchas virus! ¡Muchas virus! ¡Muchas virus! ¡Muchas virus! Olinirigillo, parece que tienes una nave espacial en tu... ¿Quién eres? ¡Rick, ya vine! ¡Despierta, despierta! ¡Vaya, ya era hora, Morty! ¡Dame eso! ¡Oh, wow! Morty, un consejo. No limpies frascos de ADN con tu saliva. Vámonos, y yo conduzco esta vez. Ya no más animadores invitados. No limpies frascas, sin Apple. ¡Buenos días, BBTA! ¡Gol 75 mise en Internet! ¡Gol 75! ¡Buenos días, BBTA! Tietro New Mexico ilegales! Tietro New Mexico- ¿Quién verdes? ¡ now Andersado! Gracias por ver el video.